Peter Lanzani, muchas cosas, en allá de obviamente haber sido compañero, soy Lali, primero me presento, ¿no? Muy bueno, se nota. Más allá de haber sido compañero muchos años y haber crecido juntos, aprendido sobre esta profesión juntos, compartimos amor. Peter es mi primer así gran amor de la vida, súper enamorada y súper todo. Peter es lo más y son de estas personas que uno va a querer toda la vida. Es talentoso, es bueno, es buena madera. Tengo muchos recuerdos con Peter. No hace falta decir que Llanar es una estrella, es una actriz maravillosa, es una cantante maravillosa, es una persona increíble. Tengo muchos recuerdos y siempre positivos. Fue mi gran amor también. Yo puedo decir que me levanté a la despósito. A Peter y Lali. A Lali le pasan cosas que a Peter no y a Peter le pasan cosas que a Lali no. Te amo fuerte. Fue como mi primer novio, que a los 14 y 15 años, un gran director, un gran colega, un gran amigo, hoy despinta dentro a Lali. Peter. ¿Qué es lo primero que le miras a una chica en ti? Eso es. ¿Es como estás mirando a mí ahora? Claramente. Peter hoy es parte de mi familia de para siempre. Hemos compartido mucho sus éxitos. Los siento realmente cercanos para mí, como sé que él siente mis éxitos súper cercanos. Se pasa un poco de vergüenza, pero es pasable. Bueno, cantando vos y yo. Aparte nos llevamos bien vosotros. Sí, nos llevamos. Nos llevamos. Sí, estoy contenta que me haya tocado con él, porque es un buen chico. Digo lo mismo. Peter Lanzani. ¿Primer amor? Un tanto vivido. Aparte hay mucho cariño, de verdad cariño, de familia, de amigos, de adoración. Aparte Peter es un ser espectacular. Es muy fácil querer a Peter, digamos. Sería muy raro si es a Peter. Pero ese primer amor te dejó las primeras sensaciones, lo que es amar a alguien, lo que es partirte y querer que el otro sea parte de tu felicidad. Digo, el primer amor es súper importante en la vida. Yo siento que venían de mundos tan distintos con Peter, por ejemplo, en esa época. Vos, la mina de barrio, él, rugby, San Isidro, otro. Era para hacer la historia de la tarde, la novela de la tarde. Hemos, no sé, demostrado que el amor, primero que siendo joven, también vale. Viste que la gente a veces subestima el amor joven y creo que para mí nos cruzamos nuestros muros. Y más reales que hay. Te importa nada. Es descubrir el amor, el amor que vas a vivir toda tu vida. Estaba de novia con Peter Lanzani, pues no se podía decir. Se nos notó mucho la incomodidad y que nos quería conseguir porque, bien, estábamos locos. No, somos galitas. También, vamos a la literal para siempre. Vamos a la literal para siempre. Vamos a tanto. Gracias por ver el video.